Bienvenido, tenemos invitados hoy día a Felipe Toso, enólogo jefe de la Viña Ventisquero, para hablar un poco de los vinos en el corto, mediano y largo plazo. A ver si es que nos va el tiempo si alcanzamos, porque yo sé que cada tema va a ser como para largo, o sea, nos podríamos revolucionar con ello. Oye, pero mi primera pregunta, Felipe, va orientado a los vinos, a la Vendimia 2021. ¿Cómo en cinco años más vamos a recordar esta Vendimia? Sí, buena pregunta. Bueno, primero que nada, hola a todos. Gracias, Gabriel, por invitarme. Mira, la cosecha 2021 yo creo que es una Vendimia muy bonita, por varios motivos. Primero que nada, es la segunda Vendimia cosecha para nosotros en pandemia, que igual marca hito porque hacer vinos y trabajar con todos tus equipos en pandemia tiene todo un estrés extra que ha sido la pandemia. Gracias a Dios, después de un año de pandemia, cuando llegamos a la Vendimia que empieza en febrero o marzo, nosotros ya estábamos bastante controlados y muy tranquilos. Independiente que vino una ola fuerte, ¿cierto?, en marzo, tuvimos todas las precauciones de trabajo que hizo que pudiéramos trabajar bien. El primer tema era sacarse el estrés, este tremendo rebrote que venía en marzo y que estaba todo como cerrado y en cuarentena y pudimos sortearlo bien. Tuvimos problemas para encontrar gente, nosotros duplicamos nuestra capacidad de personal. Somos 50 personas, llegamos a 100 personas en la Vendimia. Me imagino que todo el área agrícola, todos tuvimos problemas en todos lados, pero no tuvimos grandes temas de infección. El primer tema fue que eso nos sirvió para poder trabajar bien. Y después yo te diría que lo bueno es que fue un año que aunque no llovió mucho la temporada 2020, pero sí hubo buena lluvia, logramos rescatar bastante agua en nuestros tranques y logramos tener ya un estilo de riego que es muy importante para poder tener una buena cosecha. Y finalmente la cosecha no fue una cosecha, fue una cosecha que pasó un poquito de todo dependiendo de los valles. Nosotros tenemos uvas desde Atacama, desde el desierto Atacama, en el Valle del Huasco, si debe llenar a la costa, hasta que compramos algunos pequeños productores uvas en el Valle de Itata. Y ahí entre medio pasamos por Casablanca, Leida, Maipo, Colchagua, compramos algunas cosas en Maule, Curicó y terminamos obviamente en Itata. Así que vemos un poquito de todo. Siendo que lo principal nuestro, eso sí, como valles, te diría, nuestro principal valle es Maipo y Colchagua. Son como los dos grandes valles y en clima costero te diría que Leida y Casablanca. Así que hay un poco de todo. Es una muy buena cosecha, una cosecha que igual hay cosas que pasaron agrícolamente que no habíamos visto antes, que al menos generan algunos problemas. Así que fue una vendimia de muy buena calidad, pero con hartos hitos. Tuvimos heladas en algunos piñedos. En Leida principalmente tuve una helada bastante fuerte que no es normal. Y eso hizo que tuviéramos también un porcentaje mucho menor de uva. Tuvimos también la famosa lluvia que estuvo ahí en el verano, que yo creo que es bastante épica. Todos se van a acordar. Genera muchos daños en muchos lugares. Entonces salimos a ver a muchos de nuestros productores que nosotros les compramos uva, que estaban muy asustados, especialmente las variedades Chardonnay y Sirá. Sí, fue un tema. Creo que el buen control agrícola, el buen uso de ciertos productos orgánicos, porque teníamos que escuchar muy luego, había que ocupar productos orgánicos para poder salir y tomar decisiones en conjunto con los productores, hizo que fuera una vendimia, que era importante cuidar a los productores, cuidar nuestras propias uvas. La verdad es que es importante en esta época que todo el mundo ha estado bastante afectado económicamente en algunos rubros, que hacer las cosas bien y estar muy cerca. Yo te digo que el trabajo cercano, salimos a terreno, fuimos a ver a todos nuestros productores desde Maipo hasta Itata, a ver cómo estaban. Y en general no tuvimos mayor problema. Yo diría que cosechamos un poco menos de lo que pensábamos, alrededor de un 10% menos, una cosecha un poco más pequeña. Al principio de la temporada se ha hablado de una cosecha muy, muy grande, pero esta cosa es como bien específico. Cuando uno habla en general hoy día no sirve mucho, tiene que ser muy específico. Así que yo te diría, si me fuera valle a valle, el norte de Atacama es espectacular. Tuve una buena cosecha, no tuve un problema de rendimiento. Es un viñeo pequeñito, estamos hablando de solamente como 15 hectáreas en producción y de muy baja producción. Estuvo fenomenal. El norte es bastante más estable, no tiene problemas de heladas nunca porque es muy costero. En general ahí en el norte tuve cosechada bastante temprano, cosechamos en febrero o marzo, que es lo normal y con grado bastante normal. Esos vinos que se cosechan para la línea Tara y que se cosechan como entre 12, 5 a 13 para una gama alta. Pero por el sol que tiene en la tarde, especialmente en el norte, que es muy bonito, podemos cosechar con menos grado alcohólico, con madurez. Entonces es muy distinto al norte. Es como, hay que sacarlo del perfil clásico de los otros vinos que tenemos. Bueno, Casablanca fue un muy buen año, una muy buena cosecha. Tuvimos un riesgo un poquito más atrasado. Eso sí que lo que se ve es que no fue un año cálido y se agradece los años cuando no son tan cálidos porque los años que no son, bueno, la costa estuvo muy nublada. Yo creo que todos los que fueron al verano no hubo mucho verano en la costa. Y eso ayudó a poder cosechar tranquilo y con muy buena calidad. Así que yo diría que el tema costero es un año muy, muy bueno. Y después, yo diría que quizás la variedad más afectada en lo masivo para nosotros fue un poco el cirá. Tuvimos más problemas. Pero en general, todo lo que es media gama y alta gama fue un año espectacular. De muy buenos colores, un año en los tintos. Eso podría generalizar de muy buenos colores, ricas acideces. No hubo que corregir prácticamente acidez. Y alcoholes moderados. No fue un año de alcoholes muy alto, para alcoholes que llegamos ok. Así que en términos de cosecha, es una cosecha de alta calidad. O sea, yo lo diría que es una cosecha desafiante, donde tuvimos que ir a ver viñedo, viñedo, estar muy concentrados. Que es hoy día la particularidad que pasa en todas las vendimias, la verdad. O sea, el año 2020, ahí sí que no entendíamos lo que era el coronavirus. Entonces, tenemos ya un tema con la gente, más un año que fue cálido. El año 2020 fue muy cálido. En cambio, este año fue un año más fresco en la media. Y eso hizo tener, yo diría que mucha fruta fresca en general en los vinos. O sea, se siente esa fruta fresca con mucha identidad. Muy rica acidez. Y también menos con alta estructura. Porque también en la gama alta también tuvimos bastante baja. Ahora, si hay un tema que a mí nos es una pequeña alerta, especialmente más en el Valle Central, Colchagua, Maipo, es ver algunos daños por la polilla de la uva. ¿Cómo se llama la...? No, es la... Bueno, ahí me acuerdo después. Pero que es, que básicamente es la polilla que llegó, que afecta a la uva vinífera. Y siempre tiene harto control de confusión sexual y en general ha andado bien. Pero este año, por primera vez, vi daños de frontón ya en la uva. Y lo que hace es que te deshidrata la uva. Ah, se mete por dentro y empieza con... Y en el mismo racimo puede que no encuentre y de repente encuentra un pedacito que está... Y hace la uva que se apasa. Y eso te complica mucho al hacer vino porque tienes uva con muy buena concentración y rico grado. Y después tienes pasa que ahí diga mucha azúcar al vino. Y puedes tener paralizaciones de vino. Y también te afectan el rendimiento. Yo vi en algunos lugares un inicio, lo cual nos dio una alarma para la próxima temporada que todo el mundo controle. Ah, lo besia. Lo besia botrana se llama. ¿Cuánto te puede llegar a afectar dentro de una hectárea? La producción de una hectárea. No, o sea, yo vi... Mira, en general no fue grave, pero donde vi algunos viñuelos graves, 10%, 15%, no, grave. Si tú no lo controlas, te puede matar un viñuelo. No, para mi gusto es una... La lobesia es un control que ya uno debería tener súper claro midiendo muy bien. Nos pasó mucho que se midió bastante bien. Se vieron los confusores, se tomaron números, pero aparentemente los controles que se hicieron, no sé si porque había falta de gente o todo, no fueron efectivos. Y uno ve que el día después los resultados en que teníamos larvas y teníamos adultos nuevamente y eso nos afectó bastante en algunos lugares. Yo vi a algunos productores y a algunos cuarteles específicos nuestros afectados. Tuvimos que aplicar un par de meses. Es un tema relevante hoy día. Yo te diría que... No sé, yo me digo al vino, no me hace que la agua vinífera, pero sé que atacan distintos frutales. Y yo creo que está súper extendido y tenemos que colocarnos, hacer un buen trabajo. Hay productores que en Maipo Alto específicamente, que ellos ya, independiente de lo que les diga el SAC o algún consultor, están trabajando constantemente y ellos estaban impecables. En cambio, usted veía un viñedo de realmente al lado, que trabajaba solamente con los confusores o quizás no haya tenido antes y estaban con inicios de lobesia fuerte. Y eso es algo que yo no había visto nunca antes tan fuerte. Aparentemente sí ha estado en algunos lugares, pero a mí no me había tocado verlo en terreno. Bueno, pues la polidia frecundada puede venir de otro huerto. Entonces ya el control no es solamente la confusión sexual que tú puedes lograr en el huerto, sino también ya tendría que ver algo un poco más sectorial o también con aplicaciones de agroquímicos. Sí, lo que pasa es que es una plaga que ya está metida. Eso que queremos erradicarla, para mi gusto, por lo que yo veo, creo que es un error. No tiene que asumir que es una plaga que existe, como cualquier plaga que tenemos, y hay que saber controlarla. Desde orgánicamente hasta químicamente. Creo que los confusores sexuales ayudan mucho. Eso es una muy buena práctica, pero creo que realmente hay que hacer aplicaciones de frontón. Claro. Esto puede que haya pasado el umbral económico de los confusores. Sí. En algunos lugares sí. Bueno, ¿los blancos cómo están en general? Bueno, como te decía, cuando tú tienes años en donde la costa, que es donde producimos principalmente nuestra mayor cantidad de Sauvignon Blanc y Chardonnay, que son las principales uvas blancas que hacemos, Ley de Casablanca y también el norte de Atacama, fue un tremendo año. Los años más frescos son más difíciles a veces, que tienes que aguantar más, tienes más potencial de tener botriti, te modulas más lentos, tienes menos grado alcohólico, pero produce vinos más elegantes, más aromáticos, con mejor acidez natural, que es un poco lo que uno espera. Un super año, ¿no? Un super año para los blancos, en general. Yo diría que parecido al 2018, que para mí otro era un gran año para los blancos. En general, nuestro trabajo como monólogos es que cualquier año se ha cálido, frío, lluvioso. Nuestro trabajo es hacer el mejor vino de la temporada y tener que tomar decisiones desde cosechar muy antes hasta esperar. Es un poco el trabajo que hacemos con los viticultores. Somos partners, como hermanos. Bueno, los monólogos estudiamos monología y viticultura, pero cada uno se pone más específico. O sea, muchos viticultores también son anólogos, pero no tienen por qué serlo. Y ese trabajo conjunto con los viticultores es fundamental. O sea, nosotros no dependemos 100% de nuestros administradores, nuestros jefes de área, ¿cierto? Todos los técnicos que trabajan en el viñedo para la calidad. Nosotros no podemos hacer buen vino si no tenemos buena calidad. Y eso es como, yo creo que en general todo el rubro de la fruta es esencial. Los técnicos, nuestros partners, como cosechas, los detalles. Entonces, yo diría que el Sauvignon Blanc y Chardonnay fue un super buen año rico año, un poquito más baja la cosecha en Chardonnay. En general, un poquito más pequeña, pero muy buena calidad. Entonces, es muy buen año. Yo diría que yo estuve ya, clasificamos con el equipo monológico todos los vinos y estamos ya dándole firme y mezclando. Así que, bien, buen año. Para tu gusto, en fondo, ¿cuál va a ser como la variedad del 2021? La megalona para tuya. Mira, no lo sé, ¿eh? No te podría... Yo creo, mira, yo creo que sí es destacable. Sí, un poco te podría decir que algo que no es siempre así. Yo diría que es un gran año de Cabernet, ¿verdad? Que es como la variedad reina y madre, la variedad más importante para Chile. A lo largo de un 35% de producción es Cabernet. Y fue un muy buen año. A veces los Cabernets más de nivel medio, en años que son muy calios, no son tan ricos, tienen buena madurez, pero no pierden un poquito la elegancia. Es un año de Cabernet elegante. Y cualquier variedad, le ayudo para eso. Creo que también va a ser un muy buen año para Pino Noir. Pero es un buen año en general. Los años te diría que es un buen año en general. Pero si uno tiene que destacar algo que a veces le cuesta más, es el Cabernet Sauvignon. Yo creo que es un gran año de Cabernet Sauvignon. Yo te diría que hay cosechas emblemáticas para el Cabernet, que podría ser como, no sé, por 2018, 2013, 2011, 2010, que son como los años que siempre uno habla que hay grandes Cabernets. Yo te diría que este año va a ser un gran año de Cabernet y que es una variedad emblemática para Chile e importante. No sé si va a ser un gran año de Carmener, que es otra variedad muy importante para Chile. Yo lo encontré muy rico. Había que tener paciencia para cosechar. Pero creo que a veces el Carmener puede ser un poco más fresco, un poco más maduro y siempre tiene muy buen color. Este año fue un rico año de la acidez del Carmener. Entonces lo cual también fue bueno, es muy bueno. O sea, ya es un muy buen año. Pero Cabernet, una variedad tan relevante para Chile, más que el Carmener, te diría yo, creo que es un lujo tener buenos Cabernets en todo nivel. En general, cuando tú cosechas en la gama media-alta o alta, tú siempre tienes buenos años, que se distinguen porque son más maduros o menos maduros. Pero como la cosecha son todas a mano, más seleccionadas, hay más horas hombre en el trabajo, diría yo. Y en general la gama alta son más estables las calidades. La gama media, yo te diría que lo que representa Chile como país, es lo relevante para el consumidor mundial en general. Que lo de mayor volumen está ahí. Esto es un añazo para Cabernet. Hay un gran tema también que siempre me llama la atención, cómo logran la calidad año tras año. Porque en el fondo hay botellas que son emblemáticas. Entonces, en el fondo, ¿cómo tú mantienes ese sabor o esa calidad a través de los años? Pero yo creo que es un tema más largo. Sí, pero mira, yo te diría que lo que mucha gente cree es que hacemos lo mismo todos los años y no es así. Para nada. Nosotros, especialmente si uno ve hoy día el cambio climático o cómo está Chile en los últimos 20 años, o 30 si quieres verlo, han habido muchos cambios. Entonces, yo te diría que hoy día lo que más hay es que hay más gente específica para distintos temas. O sea, tenemos mucha más especialización en los procesos. Yo incluso nosotros como equipo enológico, en que yo lidero trabajo, somos cinco enólogos en que trabajamos en Ventisquero. Y tenemos cada día más especialidades. O sea, el enólogo los blancos, el enólogo los tintos, el enólogo de este tipo de tintos, el enólogo de este tipo de tintos, por niveles incluso de calidad. Y eso te ayuda a que cada uno sea mucho más específico. Y eso ha hecho que, yo creo que Chile en los últimos 20 años ha aumentado mucho su calidad, o quizás 30 años, su calidad enológica en sus vinos. Pero hay un trabajo muy fuerte con los productores, con nuestros propios viñedos. Yo creo que ahí está la gran necesidad. Incluso ser más específico en las zonas. Ya tú no plantas un Pinot Noir en zonas jalurosas. Eso ya no existe. Soy un plan que en zonas jalurosas también es menos. Entonces hoy día Chile ha tendido a haber mucho más susterruños. Y eso es mucho más específico. Saber dónde las cosas andan mejor y dónde andan peor. Ese camino hace que todas las cosechas sean distintas y tú navegues de manera distinta. El público normal muchas veces nos logra ver las diferencias. Pero yo veo las diferencias año a año. Especialmente en las gamas de entrada de gama, los varietales que hicimos o los reservas, tú vas notando que hay años más verdes, años más maduros, años muy concentrados, menos concentrados. Nuestro trabajo es tratar de esa línea que no sea tan abrupta, sino que un poco más suave. Pero hay diferencias. Y en la gama alta, que hay mucha distinción de terruño en los vinos, tú notas un año cálido. Aunque yo la haya cosechado un mes antes, las notas, no sé, si en años fríos son más de mora, más de frambuesa, como de frutas más ácidas, si quisiera decirlo, en años maduros vas a sentir mucho más la ciruela. Te cambian los sabores, aunque tú no lo quieras. O sea, hay una representación del año que es importante. Y esa es la gracia del vino. Por eso es que le ponemos, hablamos de los años y de las añadas. Si no, sería como una bebida gaseosa que se hace exactamente igual todos los años. Y no es así. Y, bueno, ¿cómo ha estado el tema comercial? ¿Los mercados durante la pandemia? Oye, eso es impresionante. Diría que lo interesante y muy importante de esta temporada, este año y medio que llevamos en pandemia, ha sido, bueno, los primeros tres meses fueron un desastre. No sabíamos, yo creo que todos pensábamos que la pandemia duraba uno, dos, tres meses y volvíamos a la vida normal y ya listo, un resfrío fuerte y nos vamos para la casa. O sabíamos que era muy grave y ya serán seis meses y se va a encontrar una solución. Bueno, llevamos un año y medio y yo creo que todos vemos que no sabemos exactamente qué es lo que nos va a pasar en la vida real. Los primeros tres meses fueron desastrosos y te diría que bajamos un 30%. No te puedo decir la cifra exacta, pero veíamos un tema muy negro y nosotros, como grupo, como Ventisquero One States, que hoy día así nos llamamos, como grupo que tenemos distintas divisiones comerciales, nos vimos muy afectados al principio en China. China fue muy fuerte, un mercado muy importante, pero a nivel mundial, Europa, te diría que el no saber, pero hay un tema que es importante, es que el consumo de alcohol en general, no solo vino, cuando tú estás en crisis, la gente quizás, si tienes que cuidar la billetera, pero tú sigues tomando. Yo sé que la cerveza se disparó de una manera impresionante y el vino, aunque estuvo al principio plano, quizás la gente cambió, bajó un poco el nivel, ya de un gran reserva, te bajabas a un reserva, a un reserva, a un bar y tal, pero de repente empezó el consumo y estar tan encerrado hizo que en vez del restaurante, bueno, empezaron a consumir más en venta directa y finalmente terminamos un año que veníamos un 30% abajo, terminamos igualado al año anterior, pero significó que el segundo semestre crecimos en algunos meses hasta un 50%, ya lo cual fue un tremendo desafío productivo y lo que sí es muy interesante es que los equipos nuestros viajan mucho, nos sirvió mucho y tendría que tener oficinas comerciales afuera, nosotros tenemos oficina comercial fuerte en China, tenemos oficina comercial en Estados Unidos, tenemos oficina comercial en Europa y tenemos muy buenos partners en el mundo y se generó todo este tema de, bueno, obviamente el e-commerce fundamental, desarrollarlo cada vez más, nos pasó que ciertos, se generaron posibilidades, en China nos pasó que un, por ejemplo, pasaron dos cosas en China con que un mercado muy relevante para nosotros, uno es que teníamos un importador que era muy bueno en e-commerce porque siempre había sido su trabajo en e-commerce, él explotó, explotó y él triplicó su facturación y nos pasó que el que era clásico de mucha gama alta en full restaurant no vendió nada en los primeros seis meses, nada, no nos hizo nada, final de año recién, pero por otro lado, por ejemplo, Brasil explotó también, Brasil explotó como mercado de bienes vegetales y reserva y pasó a ser el mercado más relevante de Chile el año pasado para todo Chile, entonces, y nosotros también aumentamos la venta como un 30%, Chile se mantuvo la venta firme, creo que creció un poquitito, fue muy importante, tú no sabes lo que pasa, y finalmente fue un muy buen año y este año vamos con un crecimiento entre un 15% y un 20%, o sea, y las oficinas comerciales afuera, externa, fueron fundamentales y todos los que viajábamos entre medio, yo viajaba 12, 15 semanas al año apoyando el área comercial, un par de enólogos míos también apoyando el área comercial, la gente de marketing apoyando y más los comerciales que dirigen desde Chile, también viajando por todo el mundo, bueno, el gerente general también que apoya mucho en la venta y nadie ha viajado, así que estamos full Zoom igual que hoy día, he hecho más degustaciones por Zoom que en mi vida y es bien impresionante las cosas buenas que tiene el tema digital porque tú desde tu trabajo puedes presentarle a gente en Suecia, en Nicaragua, donde quieras presentarle, en los lugares más insólitos y estar con gente y presentarle y después apaga el computador y sigue en tu mismo trabajo. Cuando yo viajaba era puro viajar y así que ha sido muy bueno el sentido y hoy día ya, yo creo que ya nos acostumbramos, yo creo que ya cambió, va a haber cambios, yo no veo que viajemos de la manera que viajábamos antes, me imagino que vamos a volver a viajar porque igual es importante ver a la gente, no hay nada como estar en contacto directo, pero nos cambió la manera de vivir. Así es, no, y hay un ahorro en los tiempos muertos, de los viajes salvajes también. Salvaje, sí, no, también, para qué hablar de los costos. ¿El principal mercado hoy día, si dicen en Greterra para Chile o...? No, no. Mira, hasta el año pasado el principal mercado era China, pero pasa que el año pasado China para Chile completo se cayó, no me acuerdo el porcentaje hoy día, nosotros finalmente terminamos empatados y creciendo un poquito en China, pero el año pasado ha crecido, ha crecido un 30% y el año pasado el principal mercado pasó a ser Brasil por primera vez, así que el año pasado fue Brasil. Los mercados relevantes para Chile siguen siendo, bueno, obviamente China, Brasil, Europa, o también que uno lo separa con Inglaterra, pero Inglaterra sigue siendo importante, Estados Unidos, después Canadá, hay como 10 actores ahí que son Japón, también es importante, Corea, hay varios países, la gracia es que Chile igual tiene bastante, pero el gran mercado que ha hecho un poco resucitar y el crecimiento ha sido China, y que sigue creciendo, e Inglaterra que fue un gran... Siempre se estaba peleando Estados Unidos e Inglaterra que no era el primero o no. Estados Unidos hace varios años que Chile no es un... es relativamente estable y decreciendo quizás todos los años un poquitito, no somos la niña bonita que fuimos quizás 20 años atrás para Estados Unidos, no estamos... es un trabajo fuerte de imagen ahí, el gringo ha sido fuerte y en general el gringo cuando hay épocas de crisis tiende a tomar más vino gringo que de afuera, pasa eso. El mercado de importación de Estados Unidos siendo uno de los mercados más grandes del mundo, creo que es como 15%, creo que como 85% es vino gringo, ¿cierto? Vino californiano, de Washington, de hecho es muy interesante, en Estados Unidos casi todos los estados de Estados Unidos producen vino. Florida, Texas, Virginia, los lugares más insólitos en Nueva York, donde tú quieras casi, no creo que en Alaska produzcan vino, pero casi todos los mercados producen vino y hay mucha venta local, entonces el gringo es bien nacionalista. Ahora, tiene la gracia, en Chile, por ejemplo, tú tomas solamente vino chileno, los gringos toman un buen porcentaje de vino extranjero, especialmente en las costas, en toda la costa este y oeste donde la gente quizá un poquito más internacional y toma más vino extranjero. Así que bueno, también hay mucha influencia de los italianos y franceses, hay muchos inmigrantes en Estados Unidos, la inmigración también ayuda mucho al consumo, los restaurantes italianos toman todo vino italiano, francés, etc. Así que hoy día hay que seguir trabajando mercado a mercado. Brasil sigue siendo muy relevante y creo que ahí somos, bueno, somos el, Chile tiene más de un 40% de los vinos importados en Brasil y es el número uno en Brasil. Así que eso es un mercado que somos muy amigos, muy cercanos y todo un tema latinoamericano muy importante. Yo creo que en Estados Unidos quizá ya dejamos ser la novedad, quizá habría que hacer un refresh de imagen, meter un poquito de marketing. Es un mercado súper complejo porque hay que ser mucha marca y no es tan fácil. Yo diría que los que estuvieron después de nosotros muy fuerte y ha sido gran boom fueron los argentinos con Malbec, ¿cierto? Quizá estuvimos nosotros mucho tiempo antes con Merlot, después la introducción del Carmenero nunca fue muy relevante para ellos. Después vienen los australianos, ¿cierto? Muy fuerte con el Cira y después cayeron muy fuerte y yo diría que los últimos diez años han sido los argentinos con su Malbec y otras variedades. Pero un mercado complejo, yo diría que el mercado americano, que para mi justo es un gran mercado y muy entretenido y muy interesante, hay que ser muy profundo en el trabajo y eso también requiere una inversión relativamente alta y no es fácil, pero se puede, yo creo que con cualquier mercado se puede, hay que tener la comprensión, pero es un mercado complejo, es difícil, muchos hemos tratado, nosotros llevamos años ahí y tenemos nuestras épocas buenas, de repente bajamos, hemos tenido importadores espectaculares, después los hemos perdido, hoy día tenemos un súper buen importador y siempre seguimos buscando, y tenemos distintos importadores, tenemos varios importadores, hay un porcentaje que no importamos nosotros directamente, tenemos una oficina allá, un director comercial allá, pero para mi gusto el mercado junto con Inglaterra es súper desafiante, son muy competitivos. Ahora, China hoy día está igual y Brasil está igual, entonces hoy día, como todos los mercados, la complejidad y la competencia es gigante, creo que el mundo del vino tiene esa cosa que es súper atomizado, pero a la vez Chile es uno de los países que tiene el mayor porcentaje en, si tú ves las 10 viñas más grandes de Chile, debe tener, no me acuerdo, no me sé el porcentaje exacto, pero solo el 80% de la producción total de Chile, y eso en otros países no pasa. Entonces, Chile tiene una realidad que hoy día ha crecido mucho el productor pequeño, que es muy interesante, va a ser más diverso el país, pero en general, si tú incluso tomas los cuatro o cinco primeros grupos de Chile, deben tener un 60% del mercado, pero después tú sales hacia el fútbol, porque tú no compites solamente con ellos, tú compites con el mundo, entonces tú vas a un mercado y ves etiquetas y etiquetas y etiquetas, entonces es un tema difícil poder así, oye, yo soy ventisquero, cómprame a mí, cuando tienes, tú vas a una cabernet, por dar un ejemplo, y hay 20 cabernets al lado, yo, ¿cuáles cojo? Eso yo diría que es el gran tema del marketing y por qué es tan importante hacer marca. Volviendo un poco a Chile, ¿cómo se ve el tema del agua? Uf, yo creo que es un gran tema, ¿no? Mira, nosotros, muy difícil, yo creo que es un tema, para más remates este invierno, vamos, pésimo, ¿cierto? Vamos con la sequía, el invierno a rato parece primavera, claro, un par de días frío, pero la verdad es que un invierno súper suave y lo más grave es que no tenemos nieve, porque el último día si no llueve, nieva, tampoco hay nieve, esperemos que sea como un invierno que llegue más tarde, pero súper grave, nosotros, de Chantón, hace un par de años ya que estamos con todo un tema de manejo muy distinto de agua, regamos un terzo de lo que regábamos hace un par de años atrás, hemos aprendido a usar y a cuidar el agua de una manera muy respetuosa, cuidamos el agua de una manera impresionante, mucho manejo distinto y por eso mismo hay que trabajar cada día más, pero es un temor, o sea, si no vamos a tener agua, yo diría que varios lugares se van a secar o vas a tener que cambiar, incluso hemos estado haciendo un par de temas que son muy interesantes ahí con el equipo vitícola, que hemos plantado recientemente hace un par de años, un par de viñedos sin riego, así a la antigua, como se hace en Cauquienes, en Itata, y en muchas partes de Chile que tú plantabas y ahí las tacas y listo y lo que la lluvia y hemos plantado así viendo cuál es el potencial de trabajo de la misma parra, un poco cómo es capaz de adaptarse y la gracia de la parra es que es una planta muy rústica, vive en cualquier lugar, de hecho, lo típico nos pasa que tú arrancas un viñedo, tú arrancás y vas a cambiar la variedad y lo dejas un año en barbecho para poder cuidar el suelo, que se yo, igual vuelven a salir algunas plantas, me acuerdo, eso es lo clásico, es casi como una maleza así de potente. La parra es muy adaptable a la sequía, pasa en España, pasa en Australia, uno tiene que mirar las experiencias externas y en ese sentido lo que sí te va a pasar es que va a tener menos rendimiento, entonces yo te diría que yo creo que hay dos temas, uno es el movimiento de irse un poquito más al sur donde hay más agua y yo te diría que y yo creo que no solo para la uva, porque la uva tiene un consumo de agua bastante más bajo que otros frutales, pero yo creo que Chile tiene una deuda de poder recuperar su agua, todos sabemos que un 90% del agua se va al mar, ¿cómo recuperas y embalsas esa agua para poder ser ocupada? Está todo este tema hoy día es cierto que es bastante político el tema del agua que yo creo que es muy relevante y el agua hay días boros, entonces el agua es vida y mucha agua nuestra se nieva, pasa y se va al mar, ¿cómo recuperamos esa agua? ¿cómo embalsamos esa agua? Nosotros estamos en esa política de cómo embalsamos nuestra agua, hemos hecho hace mucho, mucho tiempo atrás, yo creo que fue una muy buena visión de todo el equipo de Viticula y de la dirección general nuestra de tener muchos pequeños tranques, de ser muy orgullosos de tener todas nuestras aguas inscritas y yo creo que es un tremendo tema pero hoy día nosotros tenemos en algunos lugares en pozos que nos dan 10% de lo que nos dieron 20 años atrás, entonces hoy día hay tecnología, hemos profundizado más pero también pero es un tema yo creo que grave, yo creo que Chile debe tener una política nacional para todos los cultivos e incluso para la gente para que nosotros podamos tomar agua normalmente, yo creo que es un tema que hemos perdido 20 años en haber hecho algo porque hay países que tú vas, tú vas a Israel que es un desierto y producen viñedos igual que nosotros y tienen su agua y desaliniza, entonces yo creo que hay todo un tema que viene, lo que sí va a pasar porque gracias a Dios tenemos un tremendo mar, gracias a Dios para el sur llueve un montón, tú lo ves en Australia, en Australia por ejemplo que tienes una batata desertificada, ves unos tubos así casi de un metro de diámetro y que viene el agua de lugares que les llueve constantemente, yo creo que es un tema política que no se ha hecho, agua Chile tiene y le sobra en un lugar del sur y para el norte no hay nada, ahora eso son las carreteras de agua y eso es un tema más profundo y de mucha inversión y yo creo que por ahí va a venir el tema futuro, yo creo que Chile puede hacer bastante pero es un tema gigante. y el otro gran tema la mano de obra ¿cómo lo ves? La mano de obra es un tema bueno, yo creo que los últimos 20 años nos hemos ido automatizando bastante lo que uno puede automatizar y yo creo que vamos a seguir automatizando y yo diría que un trabajo muy fuerte es trabajar con nuestros técnicos ¿cierto? con nuestros operarios con nuestros niveles medios con nuestros bandos a todo nivel en capacitar mucho y diría que la capacitación yo creo que es el gran tema hoy día lograr mejores eficiencias con la misma gente tener mejores sueldos yo diría que para allá va yo creo que Chile debe seguir haciendo ese salto a tecnificarse yo lo he visto que se ha tecnificado un montón en muchos lugares yo con mis compañeros genólogos conversamos muchas veces si, lo lindo el vino etcétera pero la tecnificación la automatización va para allá fuerte nosotros nos hemos automatizado en varios procesos y podemos seguir automatizando más hay algunos procesos que no te van a automatizar que es muy difícil pero yo diría que hay un proceso de seguir automatizándose fuerte a niveles productivos es muy importante tú podrías perfectamente poner una caja y hacer todo automático con robot son inversiones altas no cualquier persona lo puede hacer no cualquier empresa lo puede hacer son inversiones que se pagan a largo plazo no le veo problema al tema de manobras yo creo que hay problemas cuando tú tienes labores de alta exigencia nosotros hoy día tenemos la gracia que nosotros no sé un 90% o más un 95% de la cosecha nuestra por lo menos de nuestro propio viñón la hacemos a máquina y solamente la guinda de la torta los de muy alta gama los que nosotros hablamos internamente en la viña los premium hacia arriba se cosechan a mano e incluso varios primos hoy día con las mejores máquinas que puede incluso ser el valor más alto que la mano de obra hay máquinas tan especializadas y que seleccionan la uva y que pueden cosechar de noche que eso es una maravilla entonces yo diría que la tecnología que existe hoy día en el mundo agrícola es genial gracias a Dios los europeos los gringos y los australianos hace mucho tiempo que tienen temas de manadora muy fuertes entonces muy relevante yo creo que vamos bien ha sido un tema la pandemia ha sido un tema conseguir gente y yo creo que lo otro es que hay que seguir capacitando mucho yo diría que la capacitación de nuestros operarios de nuestra gente técnicos a todo nivel enólogos es muy importante en esto yo diría que la educación es fundamental yo diría que en programa nosotros tenemos todas las vendimias antes de la vendimia traemos un grupo de 10 a 15 personas que no saben nada de vino y hacemos una escuelita hablamos de la escuelita y dos semanas y se titulan y les enseñamos y capacitamos para que ojalá de alguna de esas personas pueda seguir trabajando la temporada de la vendimia y ojalá alguno de ellos se quede trabajando con nosotros pero es un tema que lo tomamos con mucha fuerza el área personal el área de personas para nosotros es fundamental en la viña una inquietud con respecto a la mecanización y la homogenización de los vinos un poco con esta tendencia a automatizar y mecanizar todo ¿cómo se pueden proteger los terruños de año tras año de mantener sus características propias de diferenciadoras? lo que pasa es que uno yo creo que es como cuando mira cuando son como dichos no es que los blancos los vinos blancos son súper químicos son como cosas que quedan en la cabeza pero la automatización no tiene nada que ver con la distinción de sabor porque imagínate yo te voy a dar un ejemplo súper puntual imagínate que ya hay un robot maravilloso que tiene una mano robotizada y toma una manzana la cosecha ¿en qué influye la mecanización con respecto al sabor? el sabor del vino no va por la mecanización va por la viña la viña la viña y tu terruño tu suelo ¿cierto? son los que te dan sabor del clima ¿cierto? el clima te produce un efecto de la duración después están las raíces ¿cierto? la nutrición que tú le das a tu planta y tu suelo que obviamente es la que le da la nutrición así que todo ese factor no tiene nada que ver con la mecanización es un factor natural entonces ¿qué es lo que mecanizamos nosotros? son procesos adicionales al sabor de la fruta entonces uno se uno se enreda de hecho yo te podría decir que hoy día automatizando procesos yo puedo conseguir mejores cuidar más la calidad porque el error humano es muy alto y como tú te voy a dar un ejemplo puntual si yo digo quiero para cierto proceso remontar tres veces al día si se le echó a perder la bomba a un gallo o se fue a almorzar y se atrasó un poco o se le olvidó o alguien le sacó la bomba porque la usó para otro proceso y te voy a encontrar las típicas cosas que pasan en bodega lo más seguro es que no pudo hacer sus tres remontajes a la hora que tú querías si yo tengo un proceso automatizado donde las bombas están adentro del estanque donde está programada por un computador se hacen exactamente y el enólogo va y te gusta y dice sabes que quiero uno más y vas a ver y eso va a pasar sábado, domingo, lunes, martes no importa cuando es más a mano si tienes el romanticismo al artesanal pero eso es puro romanticismo no tiene que ver con la calidad entonces yo diría que hoy día el tema de la calidad tiene que ver con muchos con esos temas es como que yo te dijera oye no mira un ejemplo totalmente distinto ¿qué prefieres tú? una faja o un restaurante una cocina más artesanal medio relajada o piola o quieres una cocina que tenga una sanitización todo va a ser inoxidable y eso te pasa un restaurante top los gallos son unas máquinas está todo impecable limpian 10 veces todo porque te puede afectar directamente a ti yo te diría que en el mundo el vino lo artesanal lo bonito lo puedes hacer en tu casa que tiene mucho más que ver con falta de inocuidad con una especie yo te diría que yo conociendo un par de bodegas muy muy pequeñitas todos tienen súper claro que tienen que trabajar aunque sea todo artesanal y manual tienen que trabajar muy bien porque tú puedes tener infecciones gel no sé puedes tener algunas bacterias o levaduras que te pueden afectar que tú no necesites en general hay que decir que igual el mundo el vino es muy noble porque el vino al ser un alcohol después es difícil que se eche a perder tus procesos son básicamente que no te queden bajo para que no se oxidan que no tengas contaminaciones ciertas de bacterias o de algunos temas pero en general hoy día si tú lo ves el clásico pipeño chileno que se ha hecho toda la vida en las pipas lo remontás y lo dejas un tiempo ahí no le pasa nada no tienes que filtrarlo nada en general en ese tema el vino es muy noble de hecho los vinos de más alta gama nuestro son los vinos que tienen menos proceso y si los hacemos todavía todo a mano pero yo hoy día viendo que vamos creciendo tanto en el tema premium estoy pensando claramente la automatización de cómo yo trabajo un remontaje ese tipo de temas porque me va a dar más tiempo para que lo que es más importante de ir más al viñedo y probar más la uva y tomar una buena fecha una buena decisión de fecha cosecha finalmente el proceso es un proceso es como que yo te dijera antiguamente todo el pan se hace a mano tú crees que si alguien hace el pan a mano y te puede quedar rico igual está todo automatizado qué importante es la materia prima y la materia prima no se mecaniza necesariamente así que no lo veo para nada un problema no le veo homogenización ahora hay homogenización en grandes productos porque tú mezclas mucho cuando tienes grandes grandes mezclas y tú compras en todo Chile y mezclas claramente hay homogenización pero esos productos tú buscas la homogenización y el consumidor busca la homogenización mi gente yo le dijera que las papas fritas de cierta marca no son distintas tú esperás que sean ojalá tu papas fritas sea tu progencia hay como un error romántico en la gama alta en los vinos top si tú esperas una diferenciación año a año y que uno pierda ese romanticismo pero estamos hablando de productos distintos en algún minuto se habló de esto de la cosecha mecánica la poda mecánica los programas fitosanitarios que te alteran las levaduras nativas programas de fertirriego homogéneos en el fondo todo eso como que atentaba al terruño o a las características propias de la localidad entonces cómo poder mantener la levadura cómo mantener la nutrición o el aporte las características propias del suelo cómo están manejando eso si pasa que nosotros estamos lejos de estar un 100% automatizado no somos robots hoy día todo lo que manejamos lo siguen manejando agrónomos técnicos que somos todas personas así que en ese sentido nosotros somos parte del terruño o sea el terruño siempre uno habla que es el el clima cierto el suelo la variedad y el hombre nosotros tenemos una influencia fuerte en el terruño y eso no cambia yo diría que y ese romanticismo yo creo que es súper importante tenerlo en la gama alta nuestra seguimos haciendo todo a mano porque también creemos en que hay una distinción y también porque creemos que todavía podemos hacer la diferencia en automatización pero yo te puedo decir que hoy día una mesa de selección después que tú cosechas a mano una mesa de selección automática es superior al hombre y lo he visto y hoy día las grandes viñas top en la que algunas viñas que se dedican solamente a hacer gama alta tú vas a su proceso y son puras máquinas haciendo el trabajo de personas porque las personas no somos capaces de hacer te hablando de selección voy a tener la selección óptica la selección que te para te saca la la pasa para un lado te saca la uva verde para un lado y te dejan la uva óptima para hacer un mejor proceso y yo lo he visto y nosotros también tenemos selección a mano y tenemos todo un proceso a mano muy bonito realmente tenemos 12 personas y realmente quizás tienes que tener cuatro personas con una máquina que va a andar mucho mejor que los humanos porque tiene que ver con eso y va a tener mejores vinos entonces yo diría que esto es una la mecanización y la automatización es una ayuda al hombre no la veo no la veo antagonista del producto que nosotros mantengamos el origen y el terroir depende específicamente de nosotros de los viticultores con los enólogos de saber reconocer lugares y mantener la identidad y ese es mi trabajo principal como enólogo jefe de la viña aunque veo toda la viña mi trabajo principal es trabajar en la gama alta de ventisquero en todo lo que es los vinos excepto la línea grey vinos como enclave pangea tara ahora sacamos un nuevo vino oblicua vértice toda una línea más que mis enólogos también apoyan y tenemos varias marcas también y obviamente es un trabajo muy artesano y ahí en esa gama de vinos se queda la toda barrica tú pruebas vino a vino yo no filtro no planifico muy baja intervención son productos lo más natural posible lo que pasa es que confundimos que lo más natural posible puede ser automatizado o no como que yo te dijera oye el jugo artesanal vas a perder tu terroir porque lo metes en una juguera no po no tiene eficiencia nomás yo te aseguro que si una juguera como de prensado frío esta que prensa muy lento hace mucho mejor jugo que tú lo prensas con tu mano pero es un tema ya de discusión es un tema como medio filosófico o quizás te diría no es que yo solamente tomo jugo prensado por mis manos los mides analíticamente y te aseguro que te miden lo mismo es que esa es la discusión final que pasa por eso yo la llevo al jugo que es muy bonito ¿qué pasa con los vinos orgánicos? ¿cómo ves el tema del desarrollo de los vinos orgánicos en Chile y el nicho que tienen? mira yo lo separo en dos cosas uno es el nicho lo que tú dices que pasa con el tema del vino orgánico hemos visto y esto son cifras hemos visto que el vino orgánico nunca despegó como se pensó que iba a despegar la producción orgánica como de verduras de frutales que hay todo un mundo ahí y que creo que todavía falta un montón ahora yo creo que hay un tema mucho más de qué importante es no tener químicos en general y esto me pueden matar algunas empresas o no porque finalmente tú necesitas tener un producto y si tu producto se te va a contaminar porque no eres capaz de controlarlo bueno vas a tener que usar algún proceso y muchas veces ese proceso va a ser quizás químico tampoco hay que poner un demonio a los químicos si no tienen residuos creo que es el gran tema que no tengamos residuos pesticidas pero yo creo que Chile con las condiciones que tiene puede ser perfectamente un país mucho más orgánico de lo que es y tú vas a ser otros países como los neozelandeses específicamente como algunos lugares de Italia o los franceses donde con climas bastante más adversos que los nuestros o parecidos algunas veces tienen todo un tema orgánico muy fuerte pero esto uno no puede ser talibán de las cosas esto depende de las personas yo creo que el tema orgánico para mí en lo principal desde el punto de vista más vitícola tiene que ver con cómo seguimos contaminando nuestro suelo o la deriva o mal uso de un químico yo creo que ahí está el riesgo del tema químico pero no sé si tú tenés lleno de maleza y no eres capaz de controlar tus malezas y eso te va a afectar en tu producción porque no tienes ni siquiera gente que tiene que cortarlo todo a mano y tenés mil hectáreas finalmente vas a tratar de usar el producto químico que menos problemas te produzca tu suelo pero es un tema entonces hay todo un tema de escala entonces es un tema súper complejo yo no te podría decir que uno debe ser 100% orgánico en todo pero hoy día hay viñas súper grandes que son capaces de tener 400, 500 hectáreas orgánicas y yo encuentro que es una viña nosotros hoy día trabajamos 100% en nuestros viñedos de que no tengamos ningún vino obviamente y no podemos tenerlo tampoco por temas legales pero que no tengamos vinos con residuos de pesticidas por supuesto así que medimos todos nuestros viñedos trabajamos muy fuerte bueno obviamente nuestros propios viñedos es bastante más fácil trabajamos muy fuerte con los cuadernos de campo de nuestros partners que son los productores y nosotros en temas internos de aplicaciones de cualquier producto a la uva usamos puros productos orgánicos hacia el cierto momento adelante y también tenemos hoy día estamos trabajando con un viñedo muy fuerte que es el viñedo de Apalta que es nuestro viñedo más premium que está en Colchagua cerca de Santa Cruz ese viñedo ya lleva como 4 o 5 años orgánico 100% y ya estamos ahora viendo para certificarnos estamos trabajando este año para ver con quién vamos a trabajar con qué empresa y el frontón certificarnos pero yo personalmente creo que es súper relevante yo si puedo no sé como buen agrónomo tengo mi cuartita en la casa o yo creo que quizás mucho pero tengo mi par de frutales y ahí sí obviamente hay un par tema romanticismo compro algunos amigos nuestros que tienen producción de hecho hacemos trueque tengo una amiga que es muy orgánica que tiene una empresa orgánica y hacemos trueque ella me pasa verduras y frutales y fruta orgánica y yo le paso vino a la antigua y creo y creo mucho en eso creo que yo no vivo en la ciudad vivo en Melipilla afuera de la ciudad en una parcela y creo mucho en que podemos hacer mucho más creo que el tema orgánico es un tema que debiera crecer hay temas súper grandes podríamos depender horas hablando de este tema pero creo que el tema orgánico es relevante e importante ¿y afuera se paga más? porcentualmente ¿cuánto se podría pagar más una botella de más o menos similar calidad? 10% más yo diría que no hay diferencia de precios yo diría que es más una convicción interna de las empresas hoy día está pasando en algunos mercados como el canadiense de repente algunos monopolios que están pidiendo que había más productos orgánicos porque lo están pidiendo yo creo que en algún momento dado va a pegar un despegue irrelevante pero hoy día no es un tema tan grande como debiera ser lo que sí creo que es importante es el tema sustentable como un más holístico como un todo tu gasto tus emisiones de carbono el uso del agua nuestro personal o sea como tú manejas éticamente tu empresa personal hay todo un tema que yo creo que lo vamos viendo cada vez más bueno podemos ver claramente cómo está Chile hoy día políticamente lo complejo que está y creo que es muy importante que tienes que preocuparte de muchas cosas no de una no es decir orgánico es que de cómo capacitas de tu personal cómo pagas cómo cuidas tu medio ambiente yo creo que es súper importante estamos muy metidos en la sustentabilidad yo diría 360 como hablamos hoy día y yo creo que es fundamental cómo cuidamos el agua cómo cuidamos la energía nos medimos el agua medimos la energía un montón de temas que son partimos hace mucho tiempo atrás cómo cuidamos nuestros árboles cómo cuidamos nuestras quebradas y cómo nos contaminas es súper importante así que es un compromiso que ha sido desde siempre así que yo llegué a 20 y 20 años atrás el primer día Don Gonza nos dijo no quiero que me corten ningún árbol para que ese cuartel quede cuadradito así que todos los cuarteles son ahí triangulares rombos lo que sea porque hay una quebrada o hay un árbol yo creo que eso eso es como la filosofía no sé sustentable por naturaleza así que no hay que ponerle ninguna certificación a algo que es como lo que debiera ser nomás hay que hacer lo que hay que hacer el tema del orgánico en China hay que haber ahí ahí tiene alguno futuro el día que China decida hacer algo orgánico se va a acabar se va a acabar luego en el mundo yo diría yo diría que los chinos están hoy día en etapas mucho más atrasadas en eso pero yo diría que los chinos aprenden muy rápido es un mercado que yo llevo visitando hace unos 12 años quizás más a esta altura puede ser 12, 15 años y es impresionante cómo aprenden y cómo avanzan o sea uno no puede cuando nosotros hablamos así de una manera muy relajada los chinos uno no puede meter a los chinos en un paquete primero que son miles de ciudades súper distintas con orígenes distintos son muchos países juntos y aprenden súper rápido yo creo que mientras más crece China mientras más sube la clase media mientras más aprenden mientras más necesidades tienen van aprendiendo cada vez más y yo diría que yo lo veo lejos todavía no lo veo pero como son los chinos puede ser mañana ¿me entiendes? entonces este tema que uno nunca sabe son tan rápidos son a mí me asombra yo me encanta ir a China podemos hablar un montón de temas obviamente el coronavirus siempre nos produce un tema así y todo hecho en China yo soy un amante de la cultura china creo que los chinos son de verdad increíbles tú tienes que conocerlos yo he tenido la suerte de ir muchas muchas veces he ido más de 20 veces a China me encanta su comida y creo que es una cultura que te da muchas sorpresas así que el día que no esté más orgánico yo creo que no va a estar ni siquiera preparado y no va a tener las frutas suficientes de ser orgánico pero no lo sé todavía es como no sé hoy día la verdad es que con todo esto uno como que vive el día a día que va a pasar mañana ojalá que sea un lindo día no más ¿cómo ves tú en 5 de año más la viticultura la etnología chilena? ¿cuáles son los grandes cambios que vienen? yo creo que lo más relevante para Chile mi misión primero la sustentabilidad como tema 360 yo creo que es súper relevante que las viñedos y las viñas en general atendamos bienes de nuestros productores nuestros trabajadores cuidamos la tierra todo lo que hemos hablado sustentabilidad creo que es un tema relevante creo que Wines of Chile o Viñas de Chile lo está haciendo súper bien llevamos varios años certificación chilena importante trabajo muy fuerte ahí segundo creo que es muy importante que sea un hablamos de la industria o este mundo del vino que sea bastante más integrado no solamente los grandes y los chicos separados sino trabajando en conjunto empujando imagen país creo que la imagen país es fundamental y el trabajar más lo que es la gama media hacia arriba tiene un potencial de calidad gigante pero hoy día no somos conocidos por la gama alta son más conocidos por la gama entrada quizás especialmente por la historia que tuvimos pero si uno ve cómo ha crecido Chile 30 años atrás hoy día donde había viñas que hoy día son premium que vendían a 14 dólares por medio de la caja y hoy día si hay más viñas venden a 80, 100 tú ves cómo ha avanzado esto yo creo que es un tema relevante y seguir aunque es un trabajo muy lento seguir trabajando la regionalización o sea el terruño el terruar específico yo creo que es un trabajo que aunque cuesta mucho que te entiendan afuera o que ya cuesta aprenderse en los lugares del resto del mundo que no sé pues Kitata y el lugar específico no sé de Coelemu tenga de O Coelemu ¿cachai? y que no se ha nombrado por provincia pasó recién hace poquito y que partió que hoy día Apalta que está en Colchagua tiene su propia denominación de origen lo abarca ¿cierto? y hay como dos o tres más que partió yo creo que eso habla de una segmentación cuando tú segmentas mucho vas teniendo más posibilidades además de vinos de alta gama y vas enseñándole a todo el mundo que Chile tiene una capacidad y una calidad yo creo que ese es el gran trabajo de Chile porque a nivel bonito, bueno y barato Chile lo tiene filete tiene una muy buena calidad a nivel de gama media tiene una muy buena calidad y competimos internacionalmente yo creo que no es la deuda pero el trabajo a seguir haciendo es la gama alta o media alta y ser un referente en eso yo creo que para eso hay que tener todo este tema en conjunto es como trabajar en conjunto trabajar la imagen salir mucho hacia los mercados y seguir siendo un país muy sustentable yo creo que Chile tiene un potencial y por otro lado de los grandes riesgos que creo que el tema al agua es un temón que no parece ser político pero es político es necesario es técnico finalmente y el tema al agua es un temón gigante y Chile tiene agua pasa que no la puede usar toda entonces yo creo que esos son para mí los desafíos son de esos son como tres grandes desafíos sustentabilidad el tema al agua sustentabilidad 360 el tema al agua y seguir con la imagen país en la gama media alta porque la otra imagen ya la tenemos y lo hacemos bien entonces yo creo que hoy día todos esos procesos van a hacer que el vino sea más caro Chile sigue siendo una potencia como lo es en muchos áreas agrícolas el tema es la mano doble todo eso la automunicación todo hace que todo sea más caro y si Chile quiere seguir progresando ser un país más desarrollado todo va a ser más caro y tú ves ahí ejemplos muy claros como para mi gusto como es más cercano a lo nuestro como sería Australia y Nueva Zelanda y son países que tú ves Chile tiene hartas cosas parecidas a ellos yo creo que por ahí va un poco más la mano si tú me dices cuáles son los referentes para un país como Chile Australia y Nueva Zelanda a los enólogos que están egresando ahora que están saliendo de la universidad ¿qué le recomendarías tú? ¿cuál es la línea? si tú volvieras sabiendo lo que sabes hoy día y volvieras a estar en ese lugar ¿cuál crees tú que sería la ruta la línea para seguir? yo creo que mira hoy día estamos en una etapa difícil para los enólogos que están entrando porque no hay mucho trabajo entonces yo te diría que como cualquier trabajo bueno primero hay que tener paciencia porque hay que tener paciencia pero te tienes que estar enamorado y tener mucha pasión por lo que haces o sea si tú sabes que de verdad que eres ser enólogo pase lo que pase va a haber un espacio para ti y para eso tienes que ser muy bueno y yo creo que no hay nada mejor que la práctica yo siempre me acuerdo cuando he ido a Japón y que me cuentan que para ser maestro de sushi te estás 10 años cortando y aprendiendo y que es difícil que un maestro llegue antes de los 10 años yo creo que en la etnología y en cualquier profesión es lo mismo yo creo que tienes que tener pasión y para eso que les recomendaría yo sé que hoy día está más difícil pero que hagan muchas prácticas que viajen por el mundo ojalá hagan Vendimia en Australia en Estados Unidos en Europa en Chile obviamente para entender tu país viajen conozcan trabajen desde la desde entrar desde ser un operario desde aprender a hacer lo básico saber de laboratorio viajar por el mundo estudiar mucho degustar mucho es un mundo fascinante precioso pero hoy día hay mucha competencia y hoy día el nivel está muy alto entonces hoy día hay que darse un par de vueltas del mundo si yo hubiera podido en mi época que me gustaba mucho más 26 años atrás viajar más lo hubiera hecho he tenido la suerte que a través de la misma trabajo en las empresas que he trabajado me han dado la posibilidad de viajar por el mundo y eso me ayuda mucho y todos los años por lo menos viajaba casi año por medio a visitas técnicas o casi todos los años entonces yo diría que eso estudiar mucho mucha pasión pero la pasión te va a llevar a si tú lo quieres y de verdad lo quieres vas a llegar y yo así lo veo las nuevas las nuevas generaciones uno los ve muy apasionados y eso es súper importante y cuando me toca hablar con ellos que nosotros contratamos todos los años para la vendimia alrededor de 8 enólogos o 10 enólogos de los cuales normalmente la mitad son chilenos y la mitad son de afuera tú ves quiénes son sus recorridos y ves quiénes son y yo siempre les digo un enólogo vas a saber si eres enólogo después de haber hecho por lo menos dos vendimias las vendimias son difíciles son cansadoras pero es el momento más importante del inicio de tu vino entonces son difíciles son largas en Chile por lo menos son largas en otros países más cortos pero eso yo lo recomendaría y mucha pasión por el trabajo porque sin pasión la verdad es que no llegáis a ningún lado ¿hay subespecialidades o cursos o magíster o temas de investigación que sean buenos que vayan y los incorporen y los traigan a Chile? Mira, en general los enólogos mira, obviamente que hay máster y doctorado en enología en el mundo o sea hay grandes universidades bueno, aquí la Universidad de Chile Católica la de Talca hay varias universidades más personal diría que las principales universidades en términos de tecnología bueno, la Universidad de Concepción también es donde ha habido mucho pero finalmente si tú quieres ser enólogo es querer hacerlo pero sí hay obviamente pero en general los máster principalmente yo más al nivel doctorado es mucho más para después ser investigador o para trabajar en una universidad ¿cierto? en un centro de investigación y en general los enólogos como que la práctica es lo que te hace el oficio es como que un cocinero puede estudiar mucho pero un cocinero termina yendo mucho a los restaurantes aprendiendo muchas técnicas distintas distintas influencias y así tú vas aprendiendo por lo menos lo que me ha pasado a mí me encantaría poder estudiar más creo que la industria está muy interesante que las empresas tienen mucha gente que está dedicada a eso y hay muchos seminarios y eso nos ayuda mucho a capacitarnos más y a mejorar más y yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte de nuestros partners que son las empresas que nos dan servicios y que nos traen productos y hay un estudio gigante y es bien impresionante y ahí nos ayuda mucho y eso creo que hay que seguirlo haciendo ahora depende de donde quieras ir yo no me veo estudiando más en un doctorado en neurología y se puede y creo que tengo varios compañeros que han estudiado afuera máster magíster perdón y les he hecho súper bien no la vía depende de tipo yo para estudiar yo estudié harto no es que me fuera mal pero no era lo mío siento que mis papás son investigadores con doctorados y magíster pero para mí era la práctica entonces depende tu vía ahí están todas las vías yo conozco grandes enólogos que nunca estuvieron en la universidad o sea son hacedores de vino winemakers como les decimos nunca estudiaron nada y hacen grandes vinos y he visto doctorados que también hacen grandes vinos entonces creo que dependen más de las personas que de los títulos no sé si hay algo que quieras comentar que uno te haya preguntado si mire yo te diría que un poquito como comentario voy a hablar de harto temas agrícolas y técnicos que me parece fascinante que como el lado lo que uno no habla pero cuéntale un poco que la pasión nuestra en Ventisquero es lo que tú mucho comentaste preocuparse a los toruños nosotros no mezclamos nuestros toruños todo lo que es las deidas Casablanca Casablanca y aunque somos una viña ya de mediana historia pero tenemos solamente produciendo vino 20 años esta fue la vendimia número 21 para Ventisquero produciendo vino o sea toda vez somos una viña bastante joven pero sí nos preocupamos mucho y en mi parte de no sé de lugares tan específicos como ha sido Tarana en Atacama los vinos de Leida los vinos de Casablanca toda la línea Grey con sus distintos componentes y en hacer vinos ricos para el consumidor y con un propósito súper claro y en ese sentido hacemos vinos que uno piensa en la comida y en compartir y creo que eso es la belleza del vino estamos insertos en una comunidad que nos ayuda a hacer ricos vinos para el consumidor no para el ego del erólogo ni mucho menos sino que para para eso y sí obviamente un mundo bien fascinante porque está todo este tema que no lo conversamos mucho pero está todo el tema de los periodistas de los sommeliers que lo hace un mundo muy complejo a la vez que tal vez hay un vino que saca 90 puntos o 100 puntos y la gente me pregunta yo siempre le digo mira esto es como cocinar nosotros de alguna manera los enólogos somos cocineros buscamos una buena materia prima la transformamos mediante un proceso para que tú tengas algo rico y esa es la esencia de un enólogo pero lo lindo es que aparte somos agrónomos en general no en todos los países son agrónomos porque somos gente con las manos sucias gente de bototos de ropa de trabajo que va a los campos de naturaleza entonces un trabajo muy bonito en el sentido obviamente aquí aquí a todos los todos los amigos agrónomos entienden lo que es ser agrónomo ¿cierto? pero nosotros no somos agrónomos de oficina trabajamos harto en la viña y en la bodega específicamente pero yo diría que es de los trabajos más fascinantes que uno puede tener es ser enólogo que es transformar un producto finalmente en un vino o sea una uva en vino y todo ese proceso es precioso así que eso eso te quería un poco comentar de algo que uno de la parte quizás más de la pasión del mundo del vino y la belleza que es el mundo del vino y que tiene una cosa muy bonita que quizás no lo hemos dicho pero en este mundo que tenemos grandes frutales uvas ciertos hoy día nogales cerezas tanta cosa que producimos como grandes productores pero el vino es una botella que dice Chile entonces eso es un lujo que podamos tener botellas en todas partes del mundo y que representa a un pequeño país que somos nosotros y que dice Chile y yo creo que esa es de las cosas lindas que nos toca como onólogos y poder representar hacer comillas hacer degustaciones y un mundo fascinante que todo el mundo que le gusta obviamente el vino quiere conocer más de hecho yo estoy constantemente haciendo degustaciones para clientes vía Zoom Teams o el sistema que sea y me encantaría estar más en directo espero ahora poder estar un poquito más en directo por lo menos en Chile y esa parte es fascinante así que a los que les guste el vino y que le tienen susto al vino o que no saben o que siempre toman su vino clásico que se atrevan a probar distintas marcas distintos vinos a meterse hay todo un mundo precioso ahí de la degustación y del buen beber bueno Felipe te agradezco mucho tu tiempo y súper entretenido se pasó volando el tiempo te lo agradezco mucho un abrazo un gusto chao Gabriel que estés bien muchas gracias chao a todos gracias a todos Gracias por ver el video.